Los días 26 y 27 de abril tendrán como sede el Club 500, antiguo centro recreativo José Antonio Echeverría. El festival cuenta con el talento artístico de la cantante holandesa Jessy Jasmine, Waldo Mendoza, Grupo Caramba, Buena Fe, el joven cantautor español Carlos Torres, Los Van Van, Alexander Abreu y Habana de Primera y Manolín, el médico de la salsa. Ahí el 26 vamos a hacer una noche propiamente para más la música mestiza, la música alternativa, el pop rock cubano que tanta calidad y tanto vigor tiene, donde abrimos el cartel de la noche con Jessy Jasmine, una artista holandesa que ha tenido la deferencia de aceptar nuestra invitación con muchísimo swing, salvando las distancias obviamente porque a lo mejor se enfadaría conmigo, pero yo cuando la escuché por primera vez me parecía que estaba muy cercano a los criterios estéticos de Amy Winehouse en este plan. El sábado 27 abrimos el cartel con Carlos Torres, finalista de La Voz de España, amigo extrañable de hace mucho tiempo, que ahora con las cosas más despejadas y más tranquilas, pues definitivamente ha aceptado nuestra invitación y es un deseo que tenía pendiente, porque además se encuentra en plena campaña también de su single que recién lanza con una empresa que se llama Ocean Music, con la que ha fichado y está en pleno proceso de campaña de su single y quiere aprovechar el contexto del puente para con ese malecón habanero poder lanzar su disco nuevo. El domingo 28 de abril el festival llegará al barrio capitalino del Mónaco. Un fuente hacia La Habana es organizado por la empresa EGREM y el nuevo actor económico 360 Producciones SRL, con el auspicio del gobierno de La Habana, la Dirección Provincial de Cultura, el Instituto Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura. Las entradas para acceder al festival están disponibles en la plataforma Ticket con un 6% de descuento. Además, su venta en físico se puede encontrar en el Complejo Cultural Mónaco, Álbum Café de 18 entre 1 y 3 y el punto de la Agencia Paradiso, ubicado en PI23 Vedado. De igual modo, el público puede adquirir las entradas en el propio Club 500 los días del evento a partir de las 5 pm. Dedicado al cumpleaños 505 de la Fundación de la Vía de San Cristóbal de La Habana, el evento promete tres días de pura música. Con la colaboración de Elena Godínez, reportó Claudia Lugo para el Noticiero Cultural.